Este domingo en Día a Día. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo está cambiando el mundo? Seguimos nuestro delicioso recorrido por los desayunos. Y los protagonistas serán los costeños. Tratamiento para el Parkinson. Y una cirugía que está ayudando a cientos de pacientes. Día a Día 25 años. Somos parte de tu historia. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional.